A medida que practicas más yoga y te vuelves más despierto, más consciente, ¿cómo permaneces para que no seas afectado por? Incluso, más cosas se vuelven más hermosas, también se vuelven más dolorosas, porque eres mucho más sensible a las cosas. Entonces, ¿cómo permaneces inafectado? La sensibilidad no trae dolor. Hay dos tipos de sensibilidades en el mundo, generalmente con las personas. O eres sensible a la vida, o eres sensible al ego. Si eres sensible al ego, todo te lastima. ¿Han visto esto? Si eres crudamente egoísta, nada parece lastimarte. Lo que sea que hagas lastima a otras personas. Sí. Pero si eres sensible al ego, todo en el mundo te lastima. Pero si eres sensible a la vida, todo en el mundo se convertirá en una cosa alegre para ti. Entonces tienes que pasar de ser sensible al ego, a ser sensible a la vida. Pero solo ver a los demás con dolor. Mira, ahora mismo, hay tanta injusticia sucediendo en el mundo. No solo ahora, siempre ha estado sucediendo. Sí. Una gran cantidad de injusticia sucede en el mundo todos los días. Incluso hoy en día, cuando todos estamos tan bien alimentados y bien, el 50% de la población no come. Sí. Millones de niños no llegan a comer un bocado de comida al día. Así que ahora, cada vez que la comida se presenta frente a ti, puedes sufrirla. Oh, puedes comerla alegremente, al menos este está comiendo adecuadamente y ve lo que puedes hacer al respecto. De lo contrario, puedes sufrir tu comida, sentarte en una esquina, llorar y no hacer nada al respecto. En vez de hacer eso, come bien y ve que puedes hacer al respecto. ¿No es así? Si eres sensible a la vida, estás viendo lo que puedes hacer al respecto. No puedes quedarte callado. Creí que te mostraron algunos proyectos justo ahora. ¿Te mostraron rejuvenecimiento rural? Ahora, no estamos haciendo esto. No estoy haciendo esto porque soy culpable de mi bienestar. No. Puedo comer bien alegremente. ¿Cómo bien? No estamos haciendo esto porque estamos orientados al servicio. No, no estoy orientado al servicio. No estamos haciendo esto porque estamos tratando de comprar un boleto al cielo. No. Sabemos cómo llegar. Lo hacemos simplemente porque la humanidad que hay en ti no te permitirá quedarte callado. Cuando experimentas todo como parte de ti mismo, mi dedo meñique se está pudriendo atenderlo. Es solo natural para mí. Eso es todo. ¿Sí? Si mi dedo meñique se está pudriendo, ¿necesito una actitud de servicio para hacer esto? ¿Necesito un gran amor para hacer esto? ¿Compasión para hacerlo? Nada. Es muy natural para mí atenderlo. ¿No es así? ¿No es de la misma manera? Es muy natural que atiendas lo que no está bien a tu alrededor, ¿no es así? ¿No es así? En la vida de cada ser humano, lo que sea que puedas hacer debe suceder, lo que no puedas hacer, qué hacer al respecto. Está bien. Está bien. Así que el que tú sufras, es importante que vayas por este mundo con mucha alegría. Muy importante, ¿no es así? Sí. Es extremadamente importante cuando un gran número de personas están miserables. La mejor cosa que puedes hacer es, caminas por este mundo con absoluta alegría, y ves que es lo mejor que puedes hacer, porque solo si eres capaz de ser alegre, sin dudar entrarás en cualquier cosa, ¿no es así? Cuando le tienes miedo a tu propia miseria, ¿en dónde entrarás en algo? Siempre temes que te absorberá. Ahora no tengo miedo de ser absorbido por la miseria de nadie, así que entraré en la miseria de cualquier persona en cualquier lugar, porque no tengo miedo de que yo me volveré miserable. No lo haré. No importa qué tipo de miseria enfrente en mi vida, a mi alrededor, no seré miserable. Así que sin dudar, puedes involucrarte con cualquier cosa, por lo que es muy importante que establezcas tu alegría. Solo entonces puedes hacer algo útil en el mundo. Si tienes miedo de tu propia miseria, ¿qué puedes hacer? Siempre dudarás, ¿no es así? Por favor, todas tus dudas son solo eso, por favor míralo. ¿Sí? Hay tantas cosas que algo dentro de ti quiere hacer, pero tienes miedo, si intervengo en esto, ¿qué me pasará a mí? Si ese problema se elimina, en lo que sea que entres, no te perderás. Si esa cantidad de estabilidad es establecida dentro de ti, entrarás en todo lo que sea posible y lo harás, ¿no es así? Así que eso debe establecerse. Te vuelves muy sensible a la vida, tan sensible a la vida, que solo la ves como parte de ti mismo y arreglarlo es solo algo natural para ti. No hay gran escándalo acerca de un gran servicio y, sabes, no hagas un gran escándalo al respecto. Es como una parte de tu cuerpo, lo atiendes, eso es todo. No hay gran escándalo. Gracias por ver el video.